Bueno, se van a encontrar con que está la descripción de los pájaros de la provincia de Santa Fe donde hablo un poco de las costumbres, las características que tienen como es el nido, pichones, en qué lugares lo van a encontrar tanto en la provincia de Santa Fe como en la República Argentina y tener en cuenta que la provincia de Santa Fe tiene alrededor de 400 especies de aves que son muchas porque tenemos además muchos ambientes y la gente no todo el mundo las conoce entonces si ven pájaros que por ahí no saben bien qué es anoten los colores y lo buscan en este libro y lo van a poder encontrar y está dirigido más que nada a los jóvenes, a los chicos para que traten de cuidar nuestros pájaros ¿Cuánto tiempo ha demandado este trabajo? Bueno, el trabajo este de hacerlo lleva unos cuantos meses lo que pasa es que en gran parte yo tengo la ya recopilada información pero lleva sus meses poder armarlo ¿Cuántos pájaros ha identificado en la provincia de Santa Fe? Bueno, en Santa Fe hay 400 especies de las cuales cada una tiene su zona o su región a lo mejor los que están acá en el sur de la provincia que están más en áreas rurales o campos no van a estar en la cuña boscosa donde es otro ambiente y viceversa pero es muy variado lo que podemos encontrar como ambiente y por lo tanto las aves ¿Había muchos más? No, no había muchos más lo que pasa es que antes bueno, muchos pájaros no eran conocidos y otras que a lo mejor eran más abundantes por ejemplo, el halcón blanco antes era mucho más común de lo que se lo ve ahora pero más o menos la cantidad siempre estuvo en esa cifra lo que sí, hay algunas que son mucho más escasas que lo que era hace 30 o 40 años ¿Y este fenómeno por qué se da? Bueno, este fenómeno se está dando porque se está deforestando se sacan los árboles se desecan las lagunas y los esteros o sea que las aves acuáticas no tienen donde reproducirse un poco también las fumigaciones que matan muchos pájaros la quema de los pastizales que no da semilla ni protección a muchos pajaritos que ahí viven es decir, se van juntando factores que son los que hacen que esto disminuya ¿Podemos hacer algo como ciudadanos comunes para la preservación de este medio ambiente? Bueno, un poco cuidar los factores que lo producen que recién les comenté y la otra cosa importante que tienen que tratar de hacer es la formación de alguna reserva de lugares donde queden las plantas autóctonas que queden ese ambiente y que lo cuiden no que vaya cualquiera y lo corte los árboles o queme los yuyos tratar de formar pequeñas reservas por más chiquitas que sean pero van a ver que ahí muchos pájaros viven ¡Suscríbete al canal!